Vamos a bailar Vamos a bailar Algo que sea perrón Contra la gente única de mochón Se baila muy rico con esa canción Bajamos el ritmo desde el corazón En el centro del norte de la Comarca La gente dura y hay gente quitada Que aquí eso va a bailar con mucha emoción Bailando este paso Pasito Perrón Y vamos a bailar el Pasito Perrón Copa Juli Y el Che de Copa Muni Pasito Perrón, ron, ron Pasito Perrón, Pasito Perrón Pasito Perrón, ron, ron 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 Toda la gente rica de emoción, ya bailamos rico con esta canción Jogamos el ritmo desde el corazón, con el centro del norte del lago mar Jogamos el ritmo desde el corazón, con el centro del norte del lago mar La aventura es de que te invitado, aquí se mueve con mucha emoción Bailando este paso el pasito perro Y vamos a bailar por allá las muchachonas guapas El pasito perro Salta la copa boli Pasito perro Pasito perro Pasito perro Pasito perro